Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera y pues bueno quiero recordarles quiero recordarles esta importancia de acudir a avionatura donde encontrarán productos alternativos para una sana nutrición. Productos para diversos padecimientos, dolor en articulaciones, aparato respiratorio, trastornos digestivos, para controlar el colesterol, triglicéridos y endulzantes naturales a base de la gavi. Importante visitarlos en Heroico Colegio Militar número 103 diagonal 4 en la Colonia Reforma, mayor referencia contra esquina del parque de béisbol y para mayor información comunicarse al teléfono 132 8095. Señora María del Carmen, pues nos queda un módulo, un bloque en este programa pero yo creo que es importante recordarles a nuestros televidentes uno, la importancia de acudir. No hay contraindicación alguna para poder visitarlos, para poder recibir orientación a lo mejor el simplemente hecho de ir a escuchar, no la gama de productos que puede haber que nos va a facilitar a nosotros tomar una decisión. Tenemos miedo, es una realidad de sabes que estoy cursando con esta enfermedad y no sé qué tanto me puede dar el beneficio este tipo de tratamientos o terapias alternativas. Entonces, yo creo que sí es un punto por ahí muy importante de aclarar en estos momentos que aunque yo sea diabético, hipertenso, esté cursando con cualquier enfermedad crónico-degenerativa, puedo acudir para que me orienten y me ofrezcan algún producto de los cientos que tienen para controlar mis síntomas. Recordando que hay enfermedades que a lo mejor no tienen cura. Así es. Pero sí van a controlar el síntoma o la molestia que estoy pasando o al menos controlar mis cifras de glucosa o de presión arterial que han estado descompensadas. Así es doctor, nosotros tenemos, siempre es un complemento, les decimos que sigan viendo a su médico, esto es como un complemento, no les va a causar reacciones secundarias. A las enfermedades crónico-degenerativas, obviamente no se las va a curar, pero sí les va a ayudar a controlar y a tener una mejor calidad de vida. Tenemos, por ejemplo, lo que es para los diabéticos, incluso ahora las mamás ya están teniendo, tomando en cuenta que ya no les dan azúcar a sus hijos, entonces están utilizando otro tipo de productos como es la miel jave y como es la stevia, que son endulzantes naturales y que no nos van a hacer el daño como hemos visto que el azúcar ha hecho, sobre todo para la obesidad. Entonces hemos visto que ahora las mamás se preocupan más para que desde bebés sus hijos lleven una buena alimentación. Entonces, sí, nosotros ahí les podemos decir que pueden encontrar productos sanos, naturales, tanto para una mejor alimentación como darles un atolito de amaranto, si lo quieren endulzado, pues con un chorrito de miel de agave, con unas cuantas hojitas de stevia, que también la tenemos ahí y tenemos desde pan de granos, que nos va a costar lo mismo que un pan que compremos en el súper, galletas nutritivas que saben ricas y vamos a tener también golosinas, como las paletas heladas de combinación de verduras con fruta. Entonces, creo que ahora ya hay muchas alternativas para poder llevar una alimentación sana y llevar una calidad de vida mejor y es por eso que yo los invito a que se acerquen a Bionatura. tenemos jamaica natural también para que puedan darles la jamaica que además también producimos en Oaxaca. O sea, hay muchas cosas que nosotros producimos aquí en Oaxaca que no sabemos y que nos ayuda muchísimo y que al consumir este tipo de productos que tenemos en Bionatura, también estamos ayudando a la economía de muchos agroindustriales que están produciendo y estamos ayudando a que también mejore. Consumimos lo que genera nuestro estado. Hay que consumir lo que genera nuestro estado. Esto nos va a beneficiar a todos. Sí, yo creo que ya estamos cansados, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo. Sabemos que estamos pasando por una etapa muy difícil en cuanto a la economía se refiere. Así es. Gastamos a veces de manera indiscriminada en productos que no nos van a generar ningún daño y que bueno, si partimos de que un gran número de familias oaxaqueñas, pues bueno, gana lo básico como para tener una, cubrir sus necesidades básicas en cuanto a alimentación, pues a lo mejor existen estas opciones, ¿no? Donde con esta adecuada orientación, bueno, me voy a enfocar a comprar, a consumir lo que para mí y para mis hijos puede ser sano sin tener que derrochar cantidades fuertes de dinero en productos que bueno, tienen conservadores, en que no les está generando ningún beneficio y a lo mejor con dos, tres productos mi hijo va a estar bien nutrido, que es lo que me interesa para prevenir las enfermedades en un futuro. Así es y definitivamente es más económico, ¿eh? Sí, definitivamente este tipo de productos sí son más económicos, lo de alopatía está carísimo, unas simples vitaminas y aquí nosotros también tenemos vitamina B, vitamina B1, B2, B12, todas las vitaminas también las tenemos y definitivamente son más económicos. Todas aquellas vitaminas que nos van a fortalecer ahora que viene el frío, nuestro sistema inmunológico y respiratorio también lo tenemos y definitivamente mucho más barato que en cualquier otra presentación alopata, ¿no? La última pregunta que tal vez surgirá es, ¿en qué momento me puedo yo acercar con ustedes para recibir o empezar a consumir este tipo de productos? Pues en el momento que ustedes gusten, la tienda está abierta desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la noche y siempre encontrarán ahí qué es lo que, en qué, cómo las van a asesorar, qué producto, porque muchas veces la gente pide el nombre de un producto por laboratorio, los laboratorios le ponen diferentes productos. Lo que se deben fijar las personas es de qué está la sustancia, porque por ejemplo a veces llegan y, oiga, pero esto es lo mismo. La ortiga tiene ortiga, tiene glucosamina, tiene cúrcuma y nosotros eso sí, tenemos laboratorios serios, porque muchas veces nos piden otro tipo, yo no digo que sean malos o no, pero sí tenemos laboratorios serios, siempre que estén registrados ante la COFEPRIS, no tenemos ningún problema, son laboratorios registrados en el Distrito Federal, en Guadalajara, son productos que están vigilados siempre que las dosis, que su código de barras, en eso nos debemos de fijar mucho más, porque hay muchos laboratorios clandestinos que copian los medicamentos, incluso hasta la caja, lo copian y realmente, pues quién sabe qué es, quién sabe qué es. Entonces eso sí yo les puedo garantizar que los productos que nosotros tenemos en Bionatura son de laboratorios reconocidos, autorizados, vigilados por la COFEPRIS y que están perfectamente regularizados ante las instancias de salud correspondientes. Muy bien, yo creo que eso es lo importante de todo esto, el hecho de que saber qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a consumir y sobre todo productos que yo sé que están 100% avalados. Así es. Y con un control sanitario correspondiente. Nos quedan pocos minutos, señora María del Carmen, me gustaría mucho que les extendiera un mensaje a nuestros televidentes, un mensaje en el sentido de que obviamente la prevención es lo más importante en materia de salud, pero va de la mano la adecuada alimentación, la actividad física, es el tomar agua, entonces es un juego ahí constante, no sabemos comer, eso es un hecho. Los mexicanos no tenemos esa cultura de una sana alimentación, de una sana nutrición y de ahí que se disparen estas enfermedades que hemos platicado a lo largo del programa. Entonces, si me hace favor un mensaje a nuestros televidentes antes de concluir con el programa del día de hoy. Claro que sí, pues muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo lo que les hago es la recomendación de que no se esperen a tener más años, a ser adultos mayores para entonces decidir a lo mejor ya es más tarde, porque ya tienen síntomas de enfermedades crónico-degenerativas que pues ya no, ya nada más las vamos a controlar, pero no se van a curar. La prevención en todo es lo más importante. Yo los invito a que tengan una alimentación sana, a que consuman lo que es natural, lo que es los alimentos que van a prevenir y que nos van a dar una calidad de vida. Cuando ya seamos adultos mayores vamos a tener una calidad de vida, que hagan ejercicio, que siempre tomen vitaminas, vitaminas que encuentran en todos, también en todas las tiendas naturistas, la vitamina C, la vitamina B, que nosotros también la tenemos y que cuiden desde ahorita tanto su alimentación como que consuman productos alternativos para síntomas que son muy sencillos como una gripa, como una tos y que no les van a dar reacciones secundarias y cuando ustedes lleguen a la edad adulta, a la tercera edad, van a llegar con un organismo en muy buenas condiciones que les van a permitir una mejor calidad de vida. Muy bien, pues recordarles nada más que en donde los pueden visitar, que es Heroico Colegio Militar 103, diagonal 4, aquí en la Colonia Reforma, o aquellos televidentes que estén interesados pueden recibir información en el 132-8095. Así es. Yo creo que es muy importante darnos esa oportunidad en nuestras vidas, darle la oportunidad a nuestros hijos de empezar a crecer de una manera sana, dejar a un lado los vicios que tenemos en el sentido de una mala alimentación, de esos malos estilos de vida, y es momento de llevar estilos de vida saludables. Yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. Hay que saber comer, hay que saber identificar qué productos, qué alimentos son los mejores para mi organismo. Le agradezco mucho, señora María del Carmen Zardáin Borbolla, el que nos haya acompañado al programa del día de hoy. Y agradecer a nuestros televidentes que una vez más nos hicieron el favor de acompañarnos en el calor de sus hogares. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de su amigo el doctor Javier Robles Castillo, y les esperando tengan un excelente miércoles 7 de octubre. Que tengan un excelente día, y los invito a que nos protejamos de estos fritos que se empiezan a sentir en nuestro estado. Hasta la próxima, muy buen día. Adiós. 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 Adiós.